Ay, recién no dormimos una siesta, va, yo me tiré con ella porque si no no duerme y a veces me quedo dormida. Debo haber dormido 10 minutos. Nada, la siesta de la media mañana. Y ahora voy a cocinar y me la traigo acá porque si no ya llora. Total, como la siento ahí y ella juega ahí con sus... Le traigo un par de chiches de juguetes y ella me espera ahí. Tampoco se creen que se queda mucho, pero bueno, por lo menos se queda un poco más que ella delante sola. Y miren lo que les muestro lo que compré. Compré varias cosas, les voy a ir mostrando. Compré esto para escurrir los platos. Bueno, supuestamente es así gordito y no pasa para abajo. A mí lo que me da miedo, esto lo compré porque se lo vi a la cuñada de José que lo mostró en unos stories de Instagram. Como que era buenísimo y tal. Así que le pregunté si era bueno realmente y me dijo que sí y lo compré. A mí me da la impresión de que eso va a llegar un momento que va a tener olor feo porque como que siento que queda toda la humedad ahí. Igual yo anoche, por ejemplo, lo puse, lo escurrí. Lo colgué acá y hoy ya estaba seco. Pero igual me da la impresión como que, no sé, como que va a ganar olor a humedad. Ya les contaré. Pero bueno, en principio es útil, digamos, para escurrir los platos. Porque si no yo tenía siempre la... Usaba repasadores. Trapos así de la cocina. Porque no me gusta el típico plástico ese para poner las cosas. No me gusta. A mí me gusta bien minimalista todo. No me gustan cacharros que después quedan ahí... En realidad tengo esto, pero yo lo uso para otra cosa, miren. Porque además como yo soy petiza, no llego. O sea, llego pero incómodamente. Entonces no lo uso. Y aprovecho y guardo cacharros ahí. Miren que bien como juega ahora con el palo de agua. Ay, de lluvia. Siempre digo palo de agua, palo de lluvia. Ahora le entendió la onda y... Y tira bien los cositos para un lado, para el otro. ¿No es cierto, muere? Te gusta el palo de lluvia, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Miren, les voy a mostrar las cosas que compramos últimamente. Esto que está en el piso, sí, parece un desastre esto. Una casa de, no sé. Pero bueno, practicidad. Miren qué lindo el cactus. Es una lámpara cactus. Ven, que da una luz re tenue. Y la usamos a la noche para... La usamos para que yo la vea a Nina cuando quiere teta o cuando llora o lo que sea, para verla un poco, ¿no? Porque dejábamos la luz del baño encendida. Ven en el baño hay dos. Están estas así. Están estas así. Y después están esas que ahora están quemadas. Que son unas lámparas especiales de, no sé, unos foquitos raros. Así que ya van dos veces que José la tiene que cambiar y encima tiene que abrir ahí un lío. Tiene que abrir eso. Así que dije, bueno, voy a ir a comprar una lámpara como Dios manda. Después otra cosa que compramos fue la cámara. Esto es un imprescindible que tienen que comprar desde que nace el bebé. Es algo que nosotros no habíamos comprado y la verdad que es una cosa muy útil. Así que las que están por tener, cómprense la cámara. Nosotros nos compramos esa que no es de marca ni nada y salió 60 euros en Amazon. Y viene con el mando este. ¡Ja! Mira, mira quién. Mira, mira cómo se agarró mi teléfono. ¿Qué estás haciendo con mi teléfono, amor? ¿Qué estás haciendo? Ahora se va a encender y va a acoplar. Así que lo voy a tener que poner mute rápido. Un minuto. Baby monitor. Ahí está. Está buenísimo. De día se ve re clarita la cámara. Se ve la esponja, pobre. Quedó apuntando. Pero ven que se ve re clarita y de noche ahora obviamente tiene como infrarrojo así. Y nada. Y por acá lo monitoreás y le podés poner música. O sea, le mandás música con este botón o le hablas. Le decís, ya voy bebé, ya voy. Está buena. Nada, después les tengo que mostrar las cosas que compré para el cumple de nina. Vieron que les voy a hacer de unicornio. Compré en Tiger estas cositas para la mesa de los chicos. Bueno, de las nenas en realidad. Después, en Aliexpress compré estos globos que adentro tienen cosas. Y luego que los queremos inflar con helio. Y después esos globos así. Los queremos inflar con helio. Pero lo que me da miedo es que tenemos solo media hora. O sea, el cumpleaños va a ser de una a cuatro. Y nos dejan entrar al salón a las doce y media para preparar todo. Y claro, tenemos que inflar todos los globos. Encima casi toda la decoración es globos. Porque quiero poner muchos globos. Bueno, globos inflados con helio. Y claro, tenemos que inflar un montón de globos. Yo no sé si va a dar tiempo. Media hora inflando. José dice que sí. Y encima, viste, que él es matemático. Entonces empezó inflando un globo cada diez segundos. No sé cuántos globos inflamos, no sé qué. Madre mía, yo decía vos. Encima esos globos. Hay algunos de esos globos que tienen como un pico extraño. Después también está el unicornio. Que compré el unicornio de esa tela brillosa. Que parece papel de regalo, no sé. De los globos esos que te venden. Y el uno. El uno también. Y todo eso no sé cómo abajo, cómo se inflan. Ni sé cómo se cierran. Así que vamos a tener que buscar algún tutorial en YouTube. Para ver cómo cerrar esos globos. Porque yo no sé. Yo siempre los he comprado acá en Barcelona. Y ya te los dan todos. Con el hilo, todo. Así que hay que buscar un tutorial. Buen día. Feliz Día de la Mujer para todas. Hoy es 8 de marzo. No sé qué día voy a publicar esto. Pero hoy es el Día de la Mujer. Y en esta casa apoyamos el paro. Y apoyamos la movilización. Y apoyamos la igualdad de derechos. Que cada mujer pueda elegir lo que quiera hacer. Quedarse en casa, trabajar, hacer las dos cosas. Ser bombero, ser astronauta. Y ganar lo mismo que el hombre. Que tengan la libertad de derecho. Y por el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas. Para que tengan un futuro mejor. Y que puedan andar solas por la calle. Sin miedo a que las maten. O las violen. Basta. Basta de matarnos. ¿No es cierto, bebé? Basta, hombres, de matarnos. Nada. Hoy mami no... Mami va a cocinar hoy al mediodía nomás. Porque no le queda otra. Pero hoy a la noche mamá no va a cocinar. Vamos a pedir comida. Vamos a colgar un delantal del balcón. Porque para las que apoyan la marcha, digamos. Que hay hoy acá. Había que colgar un delantal en el balcón. Y me dice José. No te voy a olvidar de colgar el delantal, eh. El todo contento. Este día va para ellas. Para las que no tienen la suerte de haber tenido hombres maravillosos alrededor. Para que el futuro de nuestras hijas sea más justo. Y no tengan miedo de andar solas por la calle. Y los hombres las respeten. Y también para que nos respetemos entre nosotras y seamos mucho más solidarias. Como mujeres. Porque también nosotras somos muy crueles con nosotras mismas. Y así no vamos a avanzar. Si entre nosotras no nos apoyamos, la cosa no va a avanzar. Tenemos que ser más solidarias, más colaborativas. No tan competitivas. No seamos malas con nosotras. Somos las primeras en criticarnos. Seamos mejores con nosotras. Con todo. Con el mundo en general. Seamos mejores personas. Miren. Tiene pollo. Y la quiche esta que le encanta. Pero bueno, es el segundo día ya de quiche. Así que entiendo que no quiera. Pero miren esto. Es fanática de la frutilla. El otro día le di... ¿Quieres solo esto? Le encanta. El otro día le di de probar. Hará una semana, ¿sí? Y le encantó. ¿No es cierto? Solo le gusta la fruta a esta bebé. Le puse las tres cosas. Que elija y quiere fruta nomás. Ahora le voy a cortar un poco más. Yo estoy comiendo acá el pollo. Lo mismo que ella estoy comiendo. Ahora le voy a cortar más. Frutillas, fresas. Me encantan. A ver si se desespera. Mirá. ¿Qué está haciendo mamá, bebé? Te encantan. Vamos. Te encantan. Les voy a mostrar el delantal a ver si puedo. El viento me voló el delantal para adentro. Pero el delantal es... ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé por qué le encanta estar en primera fila de la tele. ¿A sus bebés le pasan lo mismo que se terminan poniéndolo al lado, enfrente de la tele? ¿Qué? ¿Me da una cosa que se ponga tan cerca? Pero termina ahí siempre. Mirá. Mirá los resabios de frutilla. Mirá. Mirá cómo tiene ahí. Mostráles las mangas, la gente. Mostráles las mangas. Mirá. Mirá lo que es eso. La matanza de Texas, parece. Sí, comí frutillas. Y me ensucio toda. Y yo la dejo. Gente, nada, les quería mostrar por última vez mi pelo así, castaño. Bueno, por última vez. Pero sí, por un buen tiempo. Porque mañana me voy a la pelu. Por fin. Y me voy a hacer las mechitas. A ver cómo me queda. A ver cómo me queda. A ver, porque esta pelu no la conozco y es una nueva que voy, que me queda más cerca que la que iba siempre. Porque la que iba siempre acá en Barcelona me queda muy lejos y como voy a estar como dos horas mínimo, quiero que José la tenga más o menos cerca a la peluquería por si tiene que venir con Nina. Aunque ahora no tómate tan seguido, pero por si me extraño o lo que sea, que esté más o menos cerca y pueda venir. Saluda a la gente, Nina. Saluda a la gente de mamá. Hacele así. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, hola! Volvió la rubia. ¡Volvió la rubia! Los que son nuevos en el canal, no me vieron nunca así, pero la gente de mis amigos y mi familia saben que yo siempre estuve así rubia. Lo que pasa es que ahora entre embarazo, que José tenía miedo de que me haga las mechas en el embarazo porque tenía miedo que eso le llegue a Nina. Y ahora, los 10 meses de Nina, que no podía ir a la pelu, porque hoy estuve 3 horas en la pelu, así que recién ahora, que Nina puede estar 3 horas sin tomar teta tranquilamente, recién ahora pude ir. Y les digo la verdad, no me gusta esto. Esto es justamente lo que les dije que por favor no me pasara. Odio cuando quedan las rayas bien marcadas así, eso lo odio. Pero bueno, buscaré la forma de hacerme la raya para que no se note eso igual, ahora porque está recién hecho. Pero después más adelante como que se va, no sé, como que se va asentando, eso. Se me asienta, siempre al principio me queda así como... Y después se asienta, cuando me crece un poco la raíz ya como que queda mejor. Yo lo que no veo a la hora es de que esto se asiente porque a mí esas tiras así no me gustan. Pero bueno, tengo esperanza en que me va a quedar bien después. Sufrí qué dolor. No sé si hay alguna que le guste ir a la peluquería, pero a mí no me gusta nada. Me duele la cabeza. Yo no sé si tengo hipersensibilidad en la piel y me duele mucho el cuero cabelludo. No sé si soy yo o a ustedes también les pasa, pero a mí, o sea, que me laven y me hagan daño. Porque vas y no te hacen, no es un masaje, o sea, realmente te hacen daño a mí. En un tiro le dije, en un momento estaba en la pileta, no estaba lavándome, estaban sacándomelas de abajo y fijándose. Y mientras me iba como peinando con todo lo azul ese, me estaba desprendiendo el cerebro del cuero cabelludo. Le digo, ay, por favor, es necesaria esta tortura, no hay más. Hacía como media hora que me estaba tirando, tirando, tirando. Ay, para presumir hay que sufrir. Va a fanculo, sí, pero pará. Nunca me hicieron tanto daño. Mirá que estoy acostumbrada, pero me hicieron un daño hoy. Te juro que iba a salir y me iba a tomar un ibuprofeno del dolor que tenía. No sé si a ustedes les pasa. A lo mejor yo soy media mantequita y me duele mucho la cabeza realmente. Como que tengo hipersensibilidad en el cuero cabelludo, no sé. Pero, ay, se me saltaban hasta las lágrimas. Sin querer, o sea, viste cuando te duele de... A ver, pero bueno.